Hola amigos de Flash LA, les saluda su amigo Hugo Donis, estamos aquí en el set, estamos en casita y saben por qué? Vale la pena, porque tenemos un mega invitado, él es cantante, actor y también empresario conoceremos cómo inició artísticamente, cuáles son sus aptitudes artísticas, qué planes tiene para el futuro sus intimidades, esto y mucho más, hoy va a decir hasta sus secretos en tu casita de Flash LA Amigos, estamos nuevamente aquí en tu programa de Flash LA, y como lo prometimos, aquí tenemos esta mega estrella que está haciendo revolución en todo aquí, en el sur de California, por favor, si vamos con un fuerte aplauso al cantante, actor y productor, y también tiene su propio negocio, él es Luis Camacho Hey compadre, vamos a sentarnos, ok? Vamos aquí a sentirnos cómodos, porque más que una entrevista esto va a ser una conversación, vamos a sentirnos aquí relajados, y vamos a estar platicando como en la sala de la casa ¿Qué te parece? Me parece espectacular Ok, a ver, vamos a comenzar esta charla, porque vamos a conocernos, y también queremos que nuestro público allá en casita te conozca, no, ni tanto, vamos a ver, cuéntanos cómo fue tu niñez, háblanos de tus papás Bueno, yo crecí con los dos de mis padres, mi mamá y mi papá, y yo siempre tenía la tendencia a lo que son las películas, novelas, programas de televisión, y la música siempre estaba presente en mi casa Desde siempre Desde siempre A ver, cuéntanos cómo era Luis Camacho de niño, ¿tienes hermanos? Tengo una hermana menor y un hermano mayor ¿Cómo se llaman ellos? El mayor se llama Carlos y la menor se llama Yesenia, a ninguno de los dos les gusta nada, nada, nada que... ¿Y dónde sale esa bena artística? ¿Alguna de tu familia canta, es músico, cómo fue la cosa? Bueno, mi mamá dice por ahí que yo tengo un pariente lejano que le gustaba tocar la guitarra De ahí, yo soy el único que le gusta todo este rollo de la música y la televisión A ver, cuéntanos cómo eras tú en la escuela ¿A qué escuela ibas tú desde pequeño? ¿Te recuerdas los nombres de la escuela? Uy, yo parecía gitano porque yo andaba de escuela en escuela Yo comencé en la Wayland De ahí me fui a la Felton De la Felton me fui a la Lennox Middle School De la Lennox me fui a Prairie Vista Y al final en la High School me quedé en Losinger que es donde yo me gradué Wow ¿Recuerdas algunos de los maestros que tuviste? Sí, me recuerdo más que nada a los maestros que me enseñaban el arte Ya sea Mr. Smythe Fueron muchos, ¿verdad? A ver, pero cuéntanos, ¿cómo eras tú en tu casa? ¿Eras un niño tranquilo, travieso? ¿O te gustaba ayudar a tu mamá en los aceres de la casa? ¿O era más pegado con tu papá? Cuéntanos cómo eras tú de pequeñito Bueno, todos somos traviesos, pero yo era un poquito el niño que no le gustaba meterse en problemas Pero que le gustaba andar jugando con los demás niños también ¿Eras tímido o eras extrovertido? Eso es lo raro, porque yo empecé bien tímido, bien así calladito, apartado Y como que de la nada hice el cambio y dije, wow ¿Cuándo fue que tú dijiste, wow, esto es lo que quiero hacer, cantar? Bueno, todo empezó con una señora que íbamos entrando a una tienda de marquetas Y ella viene corriendo y hasta me asustó porque dije, ¿y esta señora qué onda? Y bueno, fue cuando ella nos empezó a decir que había este programa que podía yo comenzar en la televisión Y dije, wow, pero comenzó a hacer un, no sé cómo se dice en español, scam Que te roban el dinero y no te cumplen Y eso me dio como las ganas de seguir adelante en esto ¿Recuerdas que fue lo primero que hiciste artísticamente? No en tu casa, pero ya fuera de tu casa, ¿si recuerdas? ¿O en la escuela participabas en los shows o algo así? En la escuela sí participaba en las obras de teatro Pero me recuerdo que lo primero que yo hice fue un programa de Nickelodeon Ahí fui un extra y de ahí los productores fueron notando el interés Y fue cuando fui escalando poco a poquito Y luego después me decidí que también la música era lo que yo quería hacer Cuéntanos a los que no estamos muy involucrados ¿La música y la actuación son diferentes o van de la mano? Claro que son, pues van de la mano, pero son diferentes Porque en la televisión no tienes directa comunicación con el público Y con la música es todo en el momento Y las expresiones, emociones y todo con el público son más directas Cuéntanos un poco de tu carrera actoral ¿Qué has hecho actoralmente, aparte del Nickelodeon que nos contaste? Bueno, he hecho diferentes programas Me gusta lo que es el drama Y recientemente un programa para Univision que se llama Necesito una amiga Donde era el drogadicto El niño totalmente opuesto a lo que yo soy Que se portaba mal, hacía drogas y al final muere Eso es algo de lo más reciente que yo he hecho Era, tú dices que completamente diferente a como tú eres, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo tú eres? Pues yo no he hecho drogas, no fumo, no me gusta tomar Por eso... ¿Y cómo te diviertes? Me gusta salir a fiestas, a los clubs Con mi familia más que nada ¿Tienes amigos tú actualmente? Me mantengo un poco alejado de eso Porque amigos, amigos, en verdad es difícil encontrar a alguien que sea tu amigo por ser tu amigo ¿Pero cuando tú estás solo necesitas un consejo de alguien a quien acudes? Normalmente a mi mamá O ya sea a mi hermana ¿Y no te hace falta así como convivir con chavos de tu edad? Sí, sí, también tengo un poquito de eso No lo tengo a diario Porque, no sé No me atrae mucho ahorita ¿No crees que porque eres tímido te cuesta tener amigos? ¿O no eres tímido? Ahorita se podría decir que ya no, pero... ¿Estás seguro que no eres tímido? Bueno ¿Qué te parece? Dejamos esta plática aquí Y comenzamos con lo que más te gusta y te apasiona Que es la música Ok Ok amigos Después de esta pausa comercial sabremos Vamos a arrombar un poco A arrombiar, a bailar Y esta es razón porque Luis Camacho trae muchas sorpresas Pero eso de la música Vendrá después de este corte comercial Aquí en tu programa de Flash LA Vamos a irnos de Santa Cecilia y miramos en Flash LA